Los pasados días 12, 13 y 14 de abril se disputó la primera prueba del Campeonato de España de Drift en el circuito del Jarama, donde cada vez la participación de pilotos nacionales e internacionales es mayor, elevando así el nivel de la competición al máximo. El viernes al mediodía empezaron las verificaciones técnicas y administrativas para dar paso a unos entrenamientos libres. El sábado, a primera hora, los pilotos que no habían podido llegar el viernes pasaron las verificaciones y acto seguido se realizó un briefing explicando la forma de entrenamiento y clasificación. Poco a poco, los pilotos fueron entrenando sus mejores pasadas para prepararse para la ronda de clasificación. En semipro, optan a un top 16. Eso quiere decir que solo clasifican los 16 mejores pilotos. En primera posición clasificó Xavier Caballé con 90 puntos. En segunda posición, Pedro García con 86 y en tercera, el francés Xavier Echeverría con 85 puntos. En pro tenemos un top 32. El italiano Alex Gritti clasificó en primera posición con 95 puntos. En segunda, el portugués Raman Kadachenka con 95 y en tercera posición el francés Jason Banette con 94. También contamos con una gran exposición de coches, zona comercial y food trucks. Aquí podemos escuchar a Xavier Caballé, el primer clasificado en la categoría semipro, explicándonos cómo se imaginaba las batallas del día siguiente. Yo estoy aquí efectivamente con Xavier Caballé, Xavier, cuéntanos qué tal, cómo ha ido. ¿Contento? Bueno, sí, contento. Que sepa yo, creo que he hecho 90 puntos, estoy primero, muy contento. He hecho una primera pasada muy limpia, en la última curva me he ido un poquito para adentro, he hecho un cero. Salía con todo, he salido a tope, arriesgando. Y tenía, era, era, o sea, podía salir a asegurar o intentar ganar. Y he salido a intentar ganar. Y he tenido suerte, ha sido así. Y bueno, nada, muy contento, muy contento. He sacado esa espirilla que estaba ahí pensando que me quedaría fuera. Pero bueno, mira, contento. Ha salido bien y adelante, mañana que tal las batallas. Muy bien, el trabajo de momento por ahora ha hecho de la mejor manera posible. El coche, por supuesto, ha respondido también perfecto, ¿no? Perfecto. Hay que hacer una pequeña modificación en el tema del antilag, para que mañana en el tema del lugar del manji, en el sector ese, con pilotos más lentos, para que el coche no pierda velocidad, que podamos recuperar rápido, hacer buenas batallas y ya está. Solo una pequeña modificación para que todo se haga bien. Y si te pregunto por LinkedIn, ¿qué va a ser tu mayor rival? Hay varios, hay varios. ¿Hay niveles? Hay muchos. El semipro está muy duro, está muy duro. Pero bueno, estamos los mismos que el año pasado, otros de nuevos también, muy buenos. Y bueno, es la primera carrera. Es muy pronto para decir quién es tu rival más. Bueno, está Pedro, está Xavi Shevardrías, está Charlie Pardos, está Mar Blanco. Están muchos, me dejo varios. Pero bueno, nada. Todo es a tope y que gane el que se haga mejor. Acabamos de terminar de hacer la Quali de Pro y Pro 2, de semipro. Y la verdad que ha estado bastante interesante. Se está viendo ya la suerte de la que en España, con muchos extranjeros, ¿no? Trabajo de los aparatoes, por ejemplo. Y también se nota el nivel de los españoles, que están de encima también. O sea, a nivel muy mundial. Las trazadas se sabían muy bien desde fuera. Ya nos hemos tenido que concentrar en ver los fallos exactamente para ver, ok, lo que hemos pedido de briefing, lo que hemos pedido de este atrapado. Y la verdad que ha estado bastante interesante, muy apretado. Así que mañana nos esperan unas batallas muy interesantes, muy, muy buenas. Y empezamos con el semipro. A ver qué tal se pueden ajustar uno con el próximo en Tandem. Y ya hablas de pro y os cuento cómo va a quedar eso. Así que con muchas gracias a las batallas de mañana. Espero que estén listas. Ya preparados, el domingo empezamos con los entrenamientos libres. Los pilotos se preparan y calientan sus máquinas para salir a las batallas. Poco a poco, en semipro van disputándose las batallas en las que podemos ver que empieza a asomar Adrián Cabanillas, un pequeño piloto que debuta en el campeonato y en la competición con tan solo 16 años. Se viven batallas súper emocionantes como la de Xavier Echeverría y Miquel Aramunde, donde no dejan ni un centímetro entre sus coches. Muchos de los pilotos sufren problemas mecánicos y no pueden seguir con sus batallas, por lo cual dan paso directo a la siguiente ronda a sus contingentes. Llegamos a la semifinal, donde se enfrentan Pedro García y Xavier Echeverría, pero Echeverría no puede salir a pista por problemas mecánicos. En la final se enfrentan Adrián Cabanillas y Xavier Caballer y la batalla estuvo tan igualada que se decidió un One More Time. En este One More Time sale ganador Adrián Cabanillas quedando en primera posición. Pasamos a las batallas de pro, donde 32 pilotos, llegados de toda España y parte de Europa, empiezan a luchar por ser los mejores y alzarse con la victoria. Vimos batallas impresionantes, ya que el nivel era brutal. Llegamos a la semifinal, donde se enfrentaron Logan Postigo y Joao Vieira. Logan Postigo sufrió una salida de pista, por lo cual ganó Vieira. Y damos paso a la gran final entre Jason Banett y Alex Gritty, en la cual Gritty comete un fallo sacando dos ruedas fuera y da la victoria a Jason Banett por su gran condición y constancia. Este campeonato no ha hecho nada más que empezar. Nos queda toda la temporada por delante para decidir quién se alzará con el triunfo de campeón de pro y semipro de Drift Spain 2024. Muchas gracias y nos vemos en Miranda de Ebro en la segunda prueba de Drift Spain, los días 29 y 30 de junio. Efectivamente, aquí le tenéis a Adrián, enhorabuena. Nadie apostaba porque en tu debut directamente te llevaras la victoria, acabas de hacer historia. ¿Eres consciente de esto? Más o menos, pero a disfrutarlo. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo has vivido el fin de semana? ¿Cómo has vivido la ronda? ¿Cómo has visto esta final? ¿Pensabas que tenías opciones realmente? El fin de semana, al principio el trazado se nos hace un poco complicado porque no tenemos potencia, pero con buen uso del embrague siempre sale. Desde luego, buenas manos para la corta edad que tienes. Bueno, se hace lo que se puede. Enhorabuena, un fuerte aplauso para él, por favor. Jason, congratulations. Amazing show, a perfecto weekend. So, how do you feel? Thank you, I'm really happy because it's the first race, I win. So, what do you expect for the rest of the season? The same. Congratulations, enjoy it. Thank you, thank you very much. Thank you.